¿Dónde que es? ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡La verga, güey! ¡Ya me van a dar esa kill, güey! ¡La verga, güey! ¡Tengo aimbot, bro! Ya no tengo... ¡La verga, güey! Sí, 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 sí. Yo sé que estás aquí para saber el truco, la magia, el artilugio que te haga no tener recoil en las armas, porque sí. Tu seguidor de Apex Legends y tu seguidor de este canal sabes que siempre traigo tips bastante útiles para que tu control de las armas sea mucho mejor que de costumbre. Y sí, sé que el video de ayer a mucha gente disgusto, no llega ni al 10% de personas totales del video, y que pedió una cantidad de likes altas para mí, que eran 4000 likes y ya va por 5000, y no los han cumplido siquiera 24 horas de ese video. Por ende, tengo la tarea de hacer esta pequeña explicación para que ustedes puedan ver cómo controlar el recoil de sus armas constantemente y más fácilmente. Lo primero que voy a hacer va a ser tomar la R99 full con todos los agitamentos, no lo voy a poner ni lo que es el estabilizador ni la culata, solamente lo que es una mirita, y un cargador extendido para que podamos ver el retroceso de esta arma. Voy a destacar que este tip principalmente es para toda esa gente necia del tip del video pasado que no se quedan a ver la introducción de los videos donde dije al inicio del video que si el video que estaban viendo llegaba a 4000 likes, yo iba a enseñar ese pequeño secreto para que las armas parezcan que no tienen recoil. Bueno chicos, espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día. El video que les traigo el día de hoy les va a servir bastante y es la prueba viviente de que modificar cierta cosita... Si este video es bastante apoyado y llegamos mínimo a 4000 likes, en el próximo video les enseño que es lo que hice con mi configuración para que puedan mejorar muchísimo. En el próximo video les enseño que... Ojito, no es que no tengan, simplemente que es mucho más fácil controlarlo en los duelos. Es algo que los va a beneficiar y que lo van a poder dominar si lo practican. Nada más colocándolo dirán, oh, ya soy súper bueno. No es ningún pack, ni ningún strike pack, ni ningún hack, no es absolutamente nada. Es algo que viene en su configuración de mando y listo. Eso es todo, es todo nada más. ¿Cómo es que descubrí esto? Pues bueno, pues obviamente yo siempre me meto a las configuraciones y me la paso moviéndola aquí, tiquitiquitiquiti y siempre ando por aquí, subiéndola, bajándola y normalmente yo siempre juego 4-4 en mi sensibilidad de juego para la gente que lo quiera saber. Pues nada, vamos a comenzar porque aquí hay demasiada gente impaciente, demasiada gente que no es seguidora fiel de canal, que da dislike simplemente porque no le dan el consejo en los primeros 5 segundos. Muchacho, el video es de 10 minutos y sería así como yo te apoyo dándote la oportunidad de mejorar en tu juego. O sea, súper con madres que vieras mi video de 10 minutitos. No te cuesta absolutamente nada. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente con este pequeño tip. Pues bueno, primero que nada voy a desactivarlo. Esto no van a ver ustedes qué es lo que es activo. Y voy a apuntar hacia aquí. Este tip es principalmente para hacerlo en movimiento, en movimiento. Cuando un objetivo se mueve y cuando yo me muevo hacia ese objetivo. La línea de daño que debo hacer con esta arma debe ser de 297 con el cargador completo. Así que lo único que voy a hacer es activar esa pequeña cosita que ustedes no van a ver, que es lo que les digo. Y veamos la línea de daño en movimiento. 264 en movimiento, es un objetivo que se está moviendo. Veámoslo un poquito más atrás. 150 a un objetivo más detrás. 275 en movimiento. Línea de 297. Va de regreso. 187. 286 en movimiento. Lo único que tienen que hacer, señores, es cambiar lo que es esto. Su zona muerta de movimiento. De small a large. Es lo único que tienen que hacer. Les explico para qué sirve, cómo funciona, para qué es. Las zonas muertas yo ya las había explicado anteriormente. Una zona muerta, cuando la activas, lo que hace es que tengas que hacer más movimiento del stick para poder hacer, para que tu personaje genere más movimiento. Por ejemplo, si yo tengo la zona muerta en small de movimiento, yo lo tengo que mover poquito el stick para que mi personaje se mueva. Y esto a veces ocasiona en el movimiento que hagamos movimientos involuntarios que nos hagan perder el apuntado. Muchas veces para apuntar con la R99 no tenemos que mover el personaje. Tenemos que mover la mira. La mira la dejamos en un solo punto y lo que movemos es el personaje. Solo controlamos el recoil. Y listo. Esto es lo que se hace normalmente en Apex Legends. Se controla más el recoil y el personaje lo vamos moviendo para seguir a los enemigos. Normalmente esto casi nadie lo tiene dominado y a mí me fallaba mi control. Entonces yo activé la zona muerta larga porque mi control se mueve solo. Entonces activarlo vi que ya no se movía solo, pero me di cuenta que empecé a meter unos láseres muy, 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 muy locos a los enemigos. Como los clips que ya vieron. Que son clips de movimiento tanto como en cadera como también apuntando. Entonces esto simplemente lo que hace es que haya un poco más de estabilidad en el movimiento del personaje. Que el personaje no se te mueva mucho y puedas meter líneas de daños un poquito más. Recuerden que una, dos, tres balas más que metas hace que obviamente tu duelo sea un poco más fácil de ganar. Y es todo señores, es todo, es absolutamente todo. Alguien allí en los comentarios me dejó un super texto diciendo que las zonas muertas, que le activé el modo chino, que uso Strider Pack. Y dio un buen de opciones que ya he dado yo para poder mejorar la puntería aquí en Apex Legends. Pero esta no la había tocado, me la recomendó para mí uno de los mejores jugadores de mando que se llama Tragics. Hace mucho tiempo me lo dijo, ¿sabes qué? Ponle eso porque te ayuda mucho en el movimiento. Y hace que tus movimientos de personaje sean más finos y no intervengan mucho con el movimiento al momento de apuntar. ¿Cuál va a ser el único problema? Obviamente que te vas a mover un poquito menos al momento de apuntar. Pero obviamente la línea de daño, si tienes un buen strafe en movimiento. Si tú te sabes mover mientras apuntas, vas a poder seguir metiendo esas líneas de daño. Y obviamente vas a seguir haciendo bastante, bastante daño. Porque el chiste, el chiste para meter esas líneas de daño es que tú te puedas mover mucho con tu personaje. Para que no te conecten mucho daño, como les recuerdo, porque con esa opción activada es un poco más difícil el desplazamiento de las leyendas. Es por eso que ahorita vamos a probarlo en tercera persona. Lo vamos a probar en tercera persona para que su strafe obviamente sea bueno. No solamente sirve apuntar, porque obviamente moviéndonos con eso que les acabo de enseñar, va a hacer que su movimiento se limite mucho. Pero su puntería va a ganar bastante, bastante precisión. Es una por otra, no se puede detener todo. Ya después de que lo dominen así, a lo mejor puedan hacer un cambio y ya una vez que estén muy adaptados, puedan de cierta forma mejorar en cuanto a su movimiento. Entonces, lo vamos a hacer con Great y es con el personaje que más se ve el strafe. Recuerden que siempre strafear con Great es en un objetivo movimiento. Siempre es súper primordial el strafe. Y lo que te sirve mucho es que cuando estés cerca de los personajes, con esto moverte sin apuntar. Porque le da mucho más movilidad al personaje. Esto siempre va a hacer que los enemigos fallen un poco de balas. Igual que tenemos un video ya en el canal de cómo no fallar, de cómo esquivar todas las balas. Así que pues nada. Espero que esta opción les sirva mucho. Espero que a todos los impacientes les ayude. Los quiero a todos. Muchas, muchas gracias por haberse pasado. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí en este video. Y recuerda que hago stream en Twitch todos los días. Así que si quieres pasarte por Twitch, hoy no voy a estar en stream porque les dije estoy cansado. Si quieres pasarte por Twitch a dejar tu apoyo, créeme que me ayudarías bastante. Vamos a llegar ya a los 30 mil seguidores en Twitch. Llevamos solamente tres meses ahí. Y recuerda que simplemente con participar estás en un sorteo de mil monedas de Apex cada 15 días. Igual que este sorteo es el 15. Así que nada, solo síganme por Twitch y listo. Cuídense mucho. Los amo a todos. Bye. Bye.